...del corte comercial con más de TV en Familia y les quiero contar que me acompaña en esta oportunidad Paco Morales, motivador profesional y hoy vamos a estar tocando un tema bastante indispensable sobre todo en la época que estamos viviendo, así que Paco Morales, bienvenido aquí a tu casa TV en Familia ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muy bien, creo que el tema que vamos a tocar hoy va a ser de gran ayuda para todos los que nos están viendo y es un gusto poder compartir este espacio con nosotros Qué bueno, les quiero contar que Paco nació en España y lleva más de 10 años acá en Guatemala por eso es que de vez en cuando nos habla, vosotros, y se pega eso, ¿verdad? Bueno, vamos a estar tocando los valores frente a la agresividad Hablemos de este tema Paco y me gustaría preguntarle algo bastante interesante ¿Tú crees que cuando nosotros somos negativos, somos personas con malos pensamientos ¿Esto se puede contagiar de una persona u otra? ¿Los malos pensamientos? Claro, claro que se contagian, además es un tema muy interesante porque esto es algo que nos está llevando casi a la decadencia, ¿no? Lo estamos viviendo diariamente, ¿verdad? En los noticieros, en las revistas, pues es algo que lógicamente si la agresividad no se contagiará Pues muchas de las cosas que vemos y que por detrás ya se están haciendo como habituales, pues no ocurrirían, ¿verdad? Interesante Que vivimos en una sociedad agresiva y que además la causa de todo esto, pues es la falta y la pérdida de valores Y por eso es que hoy pues quería tocar un poco este tema Interesante Paco, al respecto de lo que tú dices, los valores se están perdiendo ¿Qué valores se están perdiendo? ¿Y cómo podemos salir de esa agresividad que nos toca muchas veces a todos? Mira, hay una frase de Jesús que aparece en el Nuevo Testamento que le dice a una mujer que no albergue odio ni tristeza Ni que muestre esa tristeza en su corazón porque si no va a ser cada día, van a ser mayores esas tristezas y esos dolores Y yo creo que eso es lo que está pasando en nuestra sociedad Estamos viviendo un ciclo, ¿verdad? Donde pues hay una expresión de agresividad, hay una expresión de grosería bastante negativa Y todo eso pues se está contagiando y se está haciendo verdaderamente que haya un ambiente muy negativo Lo que debemos hacer hoy, como un mensaje de Semana Santa Que ya pues mañana es domingo, hoy es domingo de Ramos, ¿verdad? Entonces ya hemos entrado de lleno, pues como un mensaje de Semana Santa Que además es un periodo que nos invita y nos ayuda a la reflexión Ténganlo aquí anotado para que no se me olvide porque creo que es bastante importante Que lo que tenemos que intentar, y les pido a todos los que nos están viendo en este momento Que expresen una sonrisa Una sonrisa Que no se enojen porque las cosas no salen bien Porque además no hagamos nada enojándonos O sea que cuando citamos un impulso violento, ¿verdad? Pues lo chequeemos en nuestra mente, lo registremos y lo cambiemos, ¿verdad? Por un impulso más generoso Algo muy importante, yo creo que en esto fallamos todos Fallas tú, fallo yo, yo el primero, ¿verdad? Es en la tolerancia Ser tolerantes con los demás El ser humano no es perfecto Ni tú ni yo somos perfectos El ser humano comete errores Todos cometemos errores Y precisamente lo humano es el error ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de aprendizaje El niño cuando empieza a caminar Se cae muchísimas veces Pero en esas calles es que él aprende Entonces el error es algo que no podemos quitarlo de nuestra vida Por lo tanto tenemos que ser tolerantes ante los errores de los demás Qué interesante, es como tú decías Pues muchas veces nosotros Ante ese tipo de sistema De que nos están exigiendo constantemente Nuevas rutinas, más trabajo ¿Verdad? Eso es algo que tú lo vas a contagiar Entonces el efecto hormiga Si tú quieres cosas buenas Yo tengo que dar definitivamente También esas cosas buenas Todos tenemos momentos de saltación con los demás Momentos en los que nos podía ayudar a esa persona Y no lo hemos hecho Entonces ese efecto hormiga Es decir, ir contagiando esas cosas positivas Quitar la agresividad Definitivamente por amabilidad Y el gesto primordial y fundamental de la amabilidad Es una sonrisa Creo que nos hace falta sonreír Un poquito, un poquito más Y luego, pues, hacer el esfuerzo Es decir, el esfuerzo no cae del cielo Querido televidente y José No es algo que cae del cielo Es algo que nos tenemos que ganar nosotros poco a poco Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de ser amables El esfuerzo de sonreír Y a veces eso se nos olvida Porque pensamos que ya las cosas cambiarán Y tenemos que pensar que las cosas cambiarán En el momento en que tú cambias En el momento en que tú puedas impactar En tu alrededor Amabilidad y no agresividad Algo muy interesante que tú decías Es la agresividad que muchas veces sucede Al frente del volante Como ya estamos en Semana Santa A muchos nos toca, pues, viajar por Ya sea por las vacaciones O por cuestiones propias del trabajo Pero viene a mi memoria Aquella relación que decían No hay que aceptar la basura de los demás Muchas veces cuando hay un piloto Por ejemplo, que está, pues, zigzagueando O está tratando de ser impertinente Incluso hasta con la bocina Pues hay que dejarlo pasar Que él pueda echar la basura en otra parte Porque quienes, por ejemplo, se lo toman Como ya algo muy personal Y comienzan incluso a hacer competencias Y todo ese rencor No lo desquitan con la paz Entonces yo les decía Una manera muy práctica Para los que manejamos Para construir la cultura de la paz Es dando vía A la otra persona Correcto Esto que parece una tontería Tal vez, o por algunos Les puede parecer una tontería Déjame decirte Que si tú todavía estás Produciendo dos efectos en la persona A la que tú has dado vía Una Es que esa persona se va a sentir importante Porque alguien le se dio el paso Y segundo Estás creando Que tal vez la próxima vez Que a él le pidan vía Se acuerde de que a él le dieron vía Y entonces voy a tener también Que dar vía Qué interesante Eso por un lado Y segundo la satisfacción Yo cada vez que doy vía Intento hacerlo con frecuencia Cuando uno recibe la mano alzada De gracias O una sonrisa Eso le llena a uno Eso es construir la cultura de la paz ¿Qué es lo que pasa? Que a veces caemos en lo siguiente Si tú has pedido vía Y no te han dado Entonces dices Yo tampoco voy a dar vía Y es lo que tú decías ¿Sabes? Es decir No aceptemos la basura del otro Si el otro es así Yo no tengo por qué ser así Y a veces eso pasa Por ejemplo con los taxistas O los microbuseros O los autobuses Los hermanos Nunca te dan vía Y entonces dices Nunca le voy a dar Te das cuenta Como la agresividad La agresividad se contagia La agresividad Sonríe 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 Son amable La gente Les va a responder igual Y si no Te invito a que hagas la prueba Hagamos la prueba Por supuesto Y empecemos ya Sonriéndole a las personas Que tengamos a la par Ya sea en la cama O en la sala Y que terminó De familia Porque la expresión De lo bello Y de lo positivo Se va a contagiar O sea Eso es así Y luego que Si uno vive de esta manera No nos va a importar Si el gobierno Es corrupto Si hay crisis Si hay demasiada Agresividad en la sociedad Porque definitivamente Lo que importa Soy yo mismo Y eso es algo Que quiero recalcar Que también lo tengo contado Porque no quería Que se me olvidara Es decir En ti Tienes el control Tú no tienes el control Del gobierno Ni tú ni yo Tenemos el control del gobierno Y muchos de los que nos están viendo No tenemos el control del gobierno Pero si tienes el control De ti mismo En donde tú Puedes ser positivo Y eso no lo digas Querido televidente Porque creo que es algo Muy importante Yo puedo ser positivo Yo puedo contagiar Un virus no se ve La gripe No la vemos Pero se contagia ¿Cómo sabemos que hay gripe? En las consecuencias Es decir En los efectos Que tiene en una persona Eso La agresividad Se contagia Igual que se contagia la agresividad Se contagia también la amabilidad Y se contagian las sonrisas Estamos Hartos Y disculpenme esta palabra De escuchar Que las sonrisas Gratis Que no cuesta nada Es mentira A veces ¿Cómo cuesta sonreír? Exacto Y hay muchas personas Que aunque les cuentes El mejor chiste del mundo No sonríen Porque ya están acostumbrados A un patrón ¿No? Y que interesante sonreír Así que De manera positiva Comencemos Mejor La semana santa Con una sonrisa Siendo positivos Y sobre todo Pues darnos ese valor Muy especial Que podría ser La amabilidad Es un valor La cortesía De igual forma Y sobre todas las cosas La comprensión también Y la tolerancia Y la tolerancia Con Paco Morales Acá en TV Familia Vamos con Martita ¡Gracias!